Cada palabra que te di Fue sin esperar Nada de ti Quiero saber lo que es sentir Saber amar Dejándolos volar Levas mi mente a otro lugar Fuera de mí, fuera de aquí Nos hicimos despertar Quiero dejarte ser Y vete a mí tus alas Frente a mí Frente a mí Es triste decir adiós Te volviste parte de mí Como yo de ti Yo no sé si volverás Vivo para ser feliz Aunque tú no estés Crecimos en destellas Donde nos pudimos ver De adentro hacia afuera Nos hablamos, nos conectamos Y ahora toca verte a mí Y tus alas Frente a mí Frente a mí Frente a mí Frente a mí Libres somos de amar Libres para volar Sin atarnos de más Libres para siempre Este final Libres somos de amar Libres para volar Sin atarnos de más Libres para siempre Este final Libres para siempre Frente a mí Libres para siempre Libres somos Libres para Sin atarnos Para siempre Libres somos Libres para Sin atarnos Para siempre Este final ¿Ya estamos listos? ¿Listos? ¿Qué es lo que? No, no, no ¿Qué? Déjame decir Te amo ¿Cómo estás creando? No, 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 no Ya todos empiezan a decir ¡Gas!